Trabajo, dedicación y amor familiar es lo que hoy les vamos a mostrar a través de imágenes porque vamos a descubrir Celia Peraza, restaurante en San Juan, Nonualco. La idea de crear ese restaurante fue familiar, uniéndonos como familia, como hijos, familias, hermanos y aquí estamos enseñándoles los valores y el concepto del trabajo para nuestros hijos y para todas aquellas personas que nos rodean, como dándoles trabajo e iniciando un método para cultivar el amor a toda la familia que nos visita. Tenemos nuestros panes rellenos que son los más conocidos acá en San Juan, Nonualco y también alrededores porque es el inicio como surgió Celia Peraza, restaurante en su gastronomía. Aparte también tenemos los deliciosos tamales típicos que los encontramos en tres diferentes sabores que son de gallina, tamales de chipilín con queso y tamales de azúcar con pasas. Estos, créanme que si los deleitan van a quedar enamorados de ellos. Tenemos acá a la que inició todo nuestro restaurante, es un ambiente familiar, la deliciosa, la comida la van a encontrar muy deliciosa porque está hecha con amor, con manos expertas a las que le gusta no solo el hecho de cocinar, sino que transmitir todo ese amor en su comida. También tenemos deliciosos asados que son de res, de cerdo y de pollo. Y van a encontrar también deliciosos refrescos que son de fruta natural y de estación. El calor que se siente de un pueblo tan mágico como es San Juan de Anualco. Nuestros horarios son de martes a domingo de 7 de la mañana hasta 9 de la noche. Es primera vez que venimos a este lugar, verdad, la atención muy agradable, las pupusas muy riquísimas y también pedimos lo que son las enchiladas, verdad, exquisitas esas enchiladas. No me imaginé, verdad, este sabor tan exquisito y único y especial. Como nosotros nos encantamos la comida y aquí hay un, como decir, una comunidad. Toda la gente que la conoce y toda la gente que nos encanta la comida siempre regresan aquí y me encanta tener un sitio así, en este lugar. Todo el pollo, los tamales, los pupusas, los platos típicos, los panes de relleno. Claro, un poquito de todo tienen, pues, lo que alguien está buscando siempre se puede encontrar. Si deseas celebrar tus eventos sociales a lo grande, la familia de Celia Peraza Restaurante cuenta con este rinconcito, siempre en el pueblo de San Juan Nonualco, para que tus eventos sean inolvidables. Aquí cuentan con estos bellos jardines y, por supuesto, fuentes para que tu ambiente sea diferente. No cabe duda que este lugar es mágico para vivir esos días de grandes satisfacciones de tus eventos sociales y sea el mejor recuerdo. ¡Gracias! 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 Al caer la noche, el restaurante tiene otro rostro. Su ambiente se convierte más cálido y familiar. Pues, es un lugar apartado, de buen ambiente, sano, buena comida, presentación, todo muy bonito. Muy especial este lugar y le hemos pasado muy lindamente. Sí, verdad, les hago esa tanta invitación, verdad, para que puedan venir a visitar Cecilia Peraza, un lugar muy bonito, bastante excéntrico, agradable y con mucha seguridad. Es un ambiente familiar excelente, que es, nosotros somos clientes frecuentes de este lugar, un restaurante que, en nuestro pueblo, de San Juan Nonualco, pues, ha venido a ser parte de la innovación y estamos muy contentos. Aquí estamos invitando a los amigos salvadoreños de los pueblos vecinos y a los que están en el exterior, pues, cuando tengan la oportunidad de visitar a su país, que vengan a este lugar, al bello pueblo de San Juan Nonualco, al Celia Peraza. Aquí, una cuadra abajo del parque de aquí de San Juan Nonualco, les está esperando con los brazos abiertos. ¿Qué le vamos a ofrecer como restaurante, como gastronomía, como naturaleza, como un ambiente familiar, donde siempre hemos pensado en la familia, en reunirse, como familia, y ese es el amor que nos une aquí como restaurante Celia Peraza, dándonos siempre lo mejor, ofreciéndole todas nuestras atenciones. Atrévete a descubrir Celia Peraza Restaurante, en San Juan Nonualco, Departamento de la Paz. Celia Peraza Restaurante, en San Juan Nonualco, Departamento de la Paz.